No hace falta morir para revivir de nuevo No hace falta salir para raptar un cuerpo Ya hubo un día que vivo solo huesos y luz dentro de mí No hay hueco para penas, ni espacio para buenas Espacios que existen tan solo para mí y mí Mi mamá a mí y mí Quiero enamorarme de mí y mí Mi mamá a mí y mí Quiero enamorarme de mí y mí Y mi mamá a mí y mí y mí Gracias por ver el video